Campeones, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Need for Speed No Limit para dispositivos Android Señores y señores, recuerden que ahorita mismo a todo el que se pregunta que si no hay evento flashback No tenemos evento flashback señores Hay que esperar que salga la actualización ¿Para cuándo sale la actualización? La actualización va a salir para el 30 de enero si no me equivoco Información sobre la actualización Bueno, yo publiqué algo en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales Hoy es domingo, mientras que yo estoy grabando esto, domingo 27 de enero 8 de la mañana, campeones Yo tengo un par de finales que no he publicado, que los voy a publicar Voy a tratar de publicarlos antes del 30 de enero para que ustedes puedan echar los hitos a ciertas cositas que han pasado ¿Qué voy a hacer ahorita en especial con este vídeo? El señor Gabriel Paz Uno de mis jefes, igual que el señor Javier Paz Un día de estos me llamó la atención, me regañó Me dijo que si era que no iba a cumplir mi trabajo Gracias Sistema por darme una pieza que no quiero y no darme plano Gracias, gracias No, mentira Él me dijo que por qué tenía tantos autos sin subirle la fase En verdad sí tiene razón Señores, no se olviden de hacer sus tareas diarias Miren cuánto yo tengo del lingote de oro 1484 Sin ingresarle un real o un dinero Un real son 5 centavos de un dólar americano Pero aquí en Panamá se le hice un real Sin un centavo de dinero al juego Pero si ustedes tienen dinero y le pueden ingresar al juego Bienvenidos sean señores Hay muy buenas ofertas que ustedes pueden comprar Yo en lo personal, bueno, todavía tengo mis poderes de no gastar dinero Hay muchas cosas que pueden comprar Miren, aquí hay promociones muy buenas A ver Aquí ven, en esta sección de aquí Pueden comprar A ver, abre Se quedó, ¿en serio? Sí, qué barbaridad ¿En serio te acabas de congelar? Miren, miren Ni para allá, ni para acá, ni para allá, ni para acá A ver, denme un momento ¿Por qué haces esto? No sé por qué se quedó, ¿saben? Ajá, ok Esto debería cambiar aquí y abrir aquí Ahora sí Estas promociones que ven aquí para mí son las mejores Así que pueden comprarlas, ¿sí? Para que puedan tener lingotes oro y un poco de ayuda así Lo necesitan entonces Vamos a lo que vinimos señores Tengo Tengo varios autos que he conseguido planos poco a poco Y esto lo quiero hacer porque Uno de esos autos lo vamos a utilizar esta semana En rivales clandestinos Así que vamos a hacer esto Miren, el nivel de mecánico ahorita mismo es 54 Cualquiera se puede preguntar ¿Qué es el nivel de mecánico? Cuando usted lleva un auto de 8 estrellas al máximo Ese auto les va a activar una función que se llama mecánico Que es lo que hace que esto que ustedes ven aquí Aparezca ¿Qué hace eso? Esto aumenta la velocidad del auto La aceleración El nitro Y hace que el auto vaya mucho más rápido De lo que regularmente ustedes han visto Mientras que han tenido el auto Me van a disculpar porque están los pajaritos cantando Lastimosamente no tengo una habitación Donde no haya ruido exterior Así que discúlpeme, ¿sí? Entonces Solamente los autos 8 estrellas Ningún auto que sea de menor estrella Le va a activar el nivel de mecánico Así que Ahorita van a ver muchas veces una pantalla Que regularmente no se ve Así que vamos a comenzar a ver ¿Quién es el primero por aquí? Ok McLaren 650S Sé que muchas personas tienen este auto al máximo Pues yo voy consiguiendo sus planos poco a poco Y ustedes dirán Junior Pues andemos un momentito Ustedes dirán Junior, ajá ¿Y cómo consigo todo eso? En el modo campaña Hay muchos planos Por lo menos de este auto Hay una carrera En el modo campaña Donde ustedes pueden conseguir planos de ese auto Solo que son cosas Que ustedes tienen que hacer Poco a poco, señores Si no lo hacen No van a lograrlo Era lo que yo les decía a todas las personas En la mayoría de los juegos Miren, tanto aquí Como en el Injustice Como en el Clash Clash Royale Uy, ¿por qué te vas hacia allá? Bueno, ya me di cuenta que vas a hacer algo Que no quiero que hagas Pero no importa Nissan Silvia Recuerdo que estos planos Creo, si no me equivoco Me los ganan en rivales clandestinos Este es un auto De un desafío Bastante antiguo Que yo pude repetirlo En un evento flashback Lastimosamente En la nueva actualización Tampoco voy a jugar Ningún evento flashback Porque todos los autos Que hay Todos los tengo Ni siquiera me pusieron Ninguno de los dos autos Que no Que no pude lograr Vamos a un nivel de mecánico Que tú puedes Miren, supuestamente Necesito llevar a nivel A nivel 61 Para poder desbloquear Un espacio más Ahorita le voy a mostrar A qué espacio me refiero Vamos por esta belleza Que es un auto También bastante antiguo Y bueno Es una belleza Es un auto Creo que va a estar también Para usarlo en la siguiente En esta semana En rivales clandestinos Si no me equivoco Vamos a ver Uy Muy buena subida de perro ¿No? Ahí siguen faltando Dos estrellitas Pero ellas van a subir En algún momento Déjenme ver algo acá Rapidito No, creo que Creo que en esta semana No es O era aquí ¿No? No, era No recuerdo En qué semana era Dos challenger SRT8 No, este es el otro Pensé que lo íbamos a usar ¿No? No, no está Bueno, me equivoqué Me equivoqué A ver Sigamos señor Sigamos con esto Oigan Y también No, no se preocupen A los que no les he contestado Mensajes en Instagram Ya ahorita Después que termino esto Esta belleza a mí me encanta Después que termino esto Voy a abrir los mensajes Y mandarles un saludito Y por ahí mismo Van a poder ya comenzar A chatearme Sin ningún problema ¿Sí? Nissan Skyland Señor Auto De un desafío Con el señor Gary Es una belleza Como comienza este desafío Este se va a su A su nivel máximo Pero todavía hay mucho Que hacerle con sus piezas Para poder Mejorarlo Miren Dependiendo del auto El nivel de mecánico Aumenta bastante En realidad Tengo que reconstruir Estas piezas Tengo que hacer Un montón de cosas ¿No? A ver ¿Quién sigue? Ford Falcon X B Coupé Auto también De un desafío Señores ¿Saben? Este auto también Este sí lo tenía que usar Pero no lo había usado Porque utilizo otro auto Muy bien Y señores Todo esto se consigue Poco a poco Todo el mundo me pregunta Junior ¿Qué tiempo llevas jugando? Uf Casi dos años Cuidado con un poco más ¿No? Pero con un poquito de paciencia La verdad es que He conseguido mucho Y a veces me preguntan ¿Por qué no haces tal cosa Del juego Si lo tienes ahí? Porque a mí me gusta mucho Mostrarle a ustedes El progreso que yo llevo O sea Todo lo que yo voy haciendo Poco a poco Todo lo que pasa Cuando uno va Recolectando ciertas cosas Eso es lo importante Porque aquí Por lo menos en el canal De YouTube Hay un montón de guías De todos los desafíos Que han pasado Muy poco desafío No he podido jugar Y bueno Ustedes saben que La única vez que he fallado Es cuando no tuve Mi dispositivo Porque en realidad Fue bastante complicado Jugar sin el dispositivo Ya que el otro Tenía una mañita ahí Que no Que no podía En realidad solucionar Porque bueno Lastimosamente Miren que no es un equipo Tan viejo Es un Note 4 Pero igual Lastimosamente no daba La talla ¿No? Ford Mustang Hornicon Belleza Este auto De verdad Que es una máquina También Todavía me hacen falta Tres estrellas Pero en algún momento Va a llegar al máximo Ok Creo que Ok No soy más todavía A 56 No creo llegar Ni siquiera A 60 Falta demasiado Pero en algún momento Llegaré Alfa Romeo Cuadrifolio Muy bien Unos autos medio Este auto Un poco extraño Pero Ay oye Igual es un auto Todo el mundo Veo a este mundo Quejarse Que otro McLaren Que ese Jaguar Está feo Venga señores y señores Gracias A lo que sea Tenemos autos nuevos Si No sea el que querramos No sea el que esperamos Pero Ay que ya faltan un montón De meses del año Estamos en el primer En el primer Mes del año Si Así que de ahí para allá Este Como les digo A mí me toca tener Un poquito de paciencia Si En algún momento Vamos a ver Miren por lo menos Yo el auto Que más deseo Que ingresen Que de verdad Que me voy a poner Muy feliz El día que lo vea Auto de desafío Señores El autos exige Cup 380 Que si lo vamos a utilizar Para la siguiente fase Es un Audi R8 De verdad que me llama Mucho la atención Ese auto Así que el día Que vea ese auto Me voy a sentir Muy feliz Es más Quién sabe Si Si lo llegaran A sacar Y me motivo A Hacer un pequeño sorteo Para ayudar a alguien A completar ese desafío ¿No? Yo no puedo estar Diciendo esas cosas Porque a mí me preguntan Tantas veces Diciendo que si puedo ayudar Pero en verdad No es así por así Campeones Completar un desafío Es muy complicado ¿Sí? O sea Dos pues Porque tengo que completar El mío Y tengo que completar El ustedes No puedo dejar Diciendo que Perdón Voy a ganar el de ellos El de ustedes Pero no el mío No, tampoco Mi amor Mi amor no es tan grande No, mentira Mentira Si es grande Si, mi amor A ustedes es bastante grande Pero Yo no puedo dejar Un auto sin Oiga, bueno Yo creo que ya subí Toda la fase No puedo dejar un auto Sin que Sin completarlo No, no Se va de la colección Y de verdad que Me pongo triste Vamos a reconstruir esto Me voy a bajar un poquito Las estadísticas Pero no importa No, no las bajo Miren que bueno Esto cuesta Uy, esto cuesta un billete Instalarlo Y esto ni se diga Bueno Allá tengo crédito Para hacerlo Necesito conseguir Uno aquí Para reconstruir Y creo que Esta de acá Imagínense Nada más instalando Eso me quedo sin crédito No importa Así que bueno Campeones Recuerden que todo Poco a poco Se puede Señores Poco a poco Se puede Oye Estoy triste Con Xavier Paz Ustedes saben Que en la nueva Actualización Van a haber Repetición De estos Planos Y lastimosamente Como yo todavía No he construido El auto Voy a ver Cómo hago Para comprar Sus planos Poco a poco Necesito La verdad Son 25 Si Si son 25 Planos Está bastante Difícil Conseguirlos Pero bueno Poco a poco Ahí creo Que lo voy a poder Lograr A ver Que más Así que miren Vamos a hacer Yo voy a hacer Dos cosas en especial Uno Tal vez hoy Espero poder Hacerles un en vivo No sé si lo puedo Hacer temprano No sé si lo puedo Hacer tarde Vamos a hablar Sobre la actualización Hay un texto Bastante amplio Que podemos Ponernos a leer No hay imágenes Completas del juego Porque obviamente Eso no va a salir Hasta posiblemente 30 de 30 de enero Y Pero hoy Vamos a ver Si hacemos La primera La primera etapa Del siguiente De Ryan Sheik No sé si comenzar Por la división De la guerra O por la de Lotus O por la del M4 Que El M4 es un auto Que le he puesto Todas sus piezas En legendarias Así que bueno Campeones Poco a poco Todo se puede Poco a poco Si se puede Si se puede Ok Vamos a salirnos Un momentito aquí Vamos a irnos Al Instagram A darle La bienvenida A todos Lo que me han escrito Tengo 10 mensajitos De hace 3 días Así que vamos a ver Dice Buenas tardes Mi estimado Sigo de hace un tiempo Aunque la verdad No me había suscrito Una disculpa Antemano No te preocupes Pero ahora me subo Al carro A la aventura De Nifra Speed no limit Puedes conseguir En la guerra Buena vida Felicidad Eres un buen competidor Cheque Medeles Ezequiel Medeles Licona Bienvenido Campeón Ustedes saben Que yo Yo regularmente De mi momento Yo nunca les digo Que se suscriban Que le den un like Ustedes saben Que si ustedes Le dan like A los videos Regularmente Obviamente Uno El canal Los videos del canal Se posicionan Obviamente Como En el top De los videos Cuando la gente Busca en Infra Speed Así que Regularmente Mucha gente En los canales YouTube Le dice Que denle like Al video Y suscríbase Obviamente Es por eso Pero yo siento Que si ustedes Mira Por lo menos Yo no personal Cuando llevo Un video Y me gusta Yo le do like No necesito Que regularmente Escucharlo Y que me digan Que dale like Si a ti te gusta Le vas a dar like Y te vas a suscribir Así que Bienvenido Mi amigo Mi gran amigo Ezequiel Medeles Buena vida Y felicidades Por esa belleza Reguera A ver Negan P.K. Oscar Ferrito Bienvenido Campeón Dice Sopa La expresión De que Sopa Es algo Aquí en Panamá Seguro Mira De tus videos Quisiera consejos Para tener Más PR En mi Bueno Lo que estábamos Hablando Los planos Se consiguen En el modo En el modo Campaña Modo Batalla Les iba a decir A ver Era felicidades Disculpen Puse felicidad La verdad Es que jugar Lo más que puedas En rivales Grandestino Campeón Tratar de abrir Siempre Tus contenedores Premium Recuerda Que hay tareas Diarias Que tienes que jugar Cinco carreras En modo Campaña Si quieres Puedes elegir Carreras Del modo Campaña Que sean Planos De los autos Que vas teniendo Poco a poco De ahí En realidad Si tienes la facilidad De meterle dinero Bienvenido Sea campeón Y si Tal vez Tienes facilidad De hacer tareas Diarias También El oro No lo gastes Así por así Campeón Espera Espera De repente Que tengas un desafío Para conseguir Un auto Hiper Y por lo menos Esta temporada Que viene Viene un McLaren Que no sé Si sea un super O sea un hiper Yo pienso Que tiene que ser Un hiper Pero es un auto Que créeme Que te vas a poder Pasar todo el modo Campaña Sin ningún problema Y además de eso Vas a poder conseguir Planos Si pasas todo el modo Campaña Más fácilmente Así que Ánimo campeón Dice Esteban Salazar Bienvenido Campeón Dice Si son el McLaren Y el Jaguar Son los otros De la siguiente actualización Bienvenido Campeón Amigo Esteban A ver Dice Hola Junior Ya estoy por aquí Hace dos días Logré ganarme Uy que cool Eventos flashback Hace un año Saludos me recuerdas ¿Verdad? Jogger Jogger Si te recuerdo Campeón La verdad es que Si me parece que Me has escrito En algunos videos No recuerdo Si los he vivo Pero si te recuerdo Campeón Así que bienvenido Oigan Yo sé que muchos Hicieron eventos Flashback No sé tal vez Si hacer una imagen En Facebook Yo sé que muchos Ustedes están pidiendo Al Facebook Para de repente Hacer otro video Y mandarles un saludito Así que vamos a ver Así que vamos a ver Si de repente De hoy Mañana Hago algo Así como eso De camino Por el F1 Con falta de crédito Con falta de crédito No yo creo que no Porque ahí Veo que tienes 240 mil ¿En serio? Wow Yo creo que era sarcasmo DigitalBand18 ¿Cómo estás campeón? Bienvenido Pura modestia Pura modestia Después de todo Oscar Agudelo Oye Creo que a ti te conozco Eh Si era lo que decía Al inicio del video Amigo Oscar No No hay No hay eventos Flashback Porque nada más Eran dos repeticiones En la nueva actualización Es lo mismo Van a haber Dos autos principales Y dos repeticiones No sé si el orden Va a ser Eh No recuerdo Las fechas ahorita De verdad Me van a disculpar Ahorita la revisamos Ahorita la revisamos A ver Dice Daniel 16P También el Steven Bejarano Bejarano Si Bejarano Como estás campeón Bienvenido Este apellido Es como de por acá Creo que lo he visto En otro lugar Oye Quieren reírse de algo Que feo Junior Dice Son cosas que pasan Miren Por eso yo le digo a ustedes Que me sigan En muchas redes En reinstagram Yo publico a veces cosas De todo un poco De lo que hago De lo que no hago La verdad es que hay un montón De cosas que yo siempre Comparto aquí Yo me quedé viendo La imagen De mi amigo Miguel Calles Ah es una página En memes Cuando eres licenciado Yo me quedé viendo La foto a él Y le iba a escribir Si esa era Abril Lavin O era Alexis Texas Los estoy viendo Como ustedes saben Quien es la segunda persona Pórtense bien Pórtense bien Campeones Pórtense bien Ah mentiras Son bromas Amigo Emilio Pineda Como estás Bienvenido Que mala suerte No era mala suerte Solamente me choqué La verdad es que miren En esta imagen El auto estaba En piloto automático Y se chocó tantas veces Él solo Que se destrozó Ya no importa Así que amigo A ver Paol Pacheco Bienvenido Campeón Saluda a toda la gente Linda de México No hashtag No mames Güey A ver ¿Me podrías ayudar Con un evento En infraspeed No ni mi solo Me falta el 16 7 Campeón Hay que meterle ganas Campeón César Cortés Bienvenido Así que bueno Señoras y señores Por el momento No tengo No tengo Uy miren Esa lindura Miren esta belleza McLaren 7 20 Spider Yo sé que ustedes dirán Ay no quiero ningún No quiero ningún Ningún otro McLaren Miren El evento Del McLaren Va a ser A partir del 30 Hasta el 9 de febrero Y el del Jaguar Va a ser a partir Del 5 de febrero O sea que no No Los dos eventos principales Van a comenzar Uno detrás del otro O sea Primero viene el McLaren Inmediatamente Terminemos el McLaren Va a estar disponible De los Jaguar Posterior a esto Esto va a ser hasta El 17 de febrero Posterior a esto La primera repetición A ver Que dice acá 17 de febrero O sea Obviamente son Comienza Vamos a ver Comienza El 30 1 Bueno Este Enero tiene 31 días O sea 31 1 2 3 4 5 6 Se supone que el 6 de enero Debemos estar terminando El desafío del McLaren Para Inmediatamente El día 7 Puede ser O no se va No se si va a ser el mismo día Podamos entonces comenzar El 7 de febrero Perdón El El desafío del Jaguar Sería 8 9 10 11 12 1 12 13 14 El 14 de febrero Vamos entonces A poder Deberíamos estar terminando El Jaguar Y ya para esa fecha Vamos a poder comenzar A A jugar los eventos Flashback Que este es la primera vuelta Los autos que ven aquí en lista Y la segunda vuelta Es esta que ven acá Así que ánimo campeones Señoras y señores Gracias siempre por todo su tiempo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte de esta pequeña Pero una familia No se olviden de seguirme en redes sociales Facebook Instagram Twitter Se llaman igual que el canal Señores Y si deseas conversar conmigo Solamente vía Instagram Lo único que lo del vía Instagram Me tienen que esperar un poquito Porque yo regularmente Trato de hacer esto que vieron A veces debo acumular Máximo 10 mensajes Así que les pido Un poquito de paciencia Cuando me escriben Por primera vez A veces Había visto 5 mensajes Nada más Que se habían acumulado Y yo dije Lo voy a hacer con 5 mensajes Pero de repente Ya después Vi que se hicieron 10 Así que me decidí Hacer los saluditos Así que Se les quiere un mundo campeón Ustedes son los mejores Un poco de paciencia Y con un poco de tiempo Todo se puede campeones Saludos Oigan Feliz domingo Y bueno Vamos a ir pendiente Si puedo hacer el en B-Boy Se les quiere un mundo campeones Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video